¿Qué es la herramienta de la web 2.0? Utilizamos herramientas de la web 2.0, ahora estamos entrenando algunas cosas y estamos tratando de darle esa utilidad para integrar a la sociedad, digamos, o sea, integrar tanto nuestros contenidos y a través de las nuevas tecnologías. Cada día coordino una reunión con los periodistas que aquí trabajamos y también con los corresponsales, que tenemos una persona encargada específicamente de eso. Tratamos de reflejar la preocupación ciudadana en la estructuración de temas de agenda diaria. Las personas que salen en Ciudadanía Informada no son muchas veces los voceros de organizaciones, no son ministros, no son secretarios, también hablan de alguna forma, pero también es gente que está simplemente en la calle o que reciben una llamada nuestra o que nosotros la visitamos en su casa. Somos como de los pioneros en este concepto, o sea, no hay otro periódico que le esté dando, tratando de integrar a los lectores con la agenda, o sea, que la gente participe. El hecho también de tener un diario virtual es aprovechar lo que son las nuevas tecnologías. Aquí en nuestra página estamos trabajando mucho en temas de blogs, tenemos comentarios de la gente y esos comentarios de la gente justamente son los que llegan hasta nosotros. En base a eso nosotros podemos conocer cuál es el interés de la ciudadanía informativamente hablando. Podemos armar debates, foros y así utilizamos lo que son nuevas tecnologías de la información con temas de coyuntura o temas que le interesan a la ciudadanía, debatir. Ciudadanía Informada no copiamos notas, ya. Leemos las notas de otros medios, partimos de ahí para nuestros propios temas, pero no copiamos absolutamente nada. La emergencia imposible es una de las primeras apuestas que ha hecho Ciudadanía Informada para ingresar con fuerza en el campo de lo que son los reportajes multimedia. Es un producto nuevo que combina todas las nuevas tecnologías y lo que es la parte multimedia, el video, el audio, la foto, el texto. Incorporamos un video relacionado con lo que es pasar una noche con los servicios de emergencia. Incorporamos también información estadística de las emergencias que se producen en Quito, el asunto de la inseguridad. Incorporamos también una guía de primeros auxilios realizada en Flash. Y finalmente incorporamos un reportaje escrito, de dimensión bastante profundo sobre el tema, que tiene traducción al inglés y que tiene traducción al quichua, por un asunto de respeto a la interculturalidad del país. Y también tratando de abrirnos campo hacia otros lectores que a lo mejor manejan con más fluidez este tipo de lengua. La gente, a partir de nuestra información, recrea o dice sus opiniones. Eso es lo más valioso porque tú te das cuenta que detrás de este medio de comunicación que es por Internet, hay gente que está viendo y que está siguiendo ese proceso y que le interesa conocer más. Lo que hacemos de diferente en Ciudadanía Informada es lo que comúnmente se denomina cobertura móvil. Nosotros estamos aprovechando los recursos de las nuevas tecnologías para enviar tanto texto como fotos directamente desde las zonas donde se producen los hechos. En mi caso utilizo un teléfono BlackBerry que me permite enviar fotografías de forma inmediata, tanto a correo electrónico como a través de mensajes multimedia. Eso es lo que voy a hacer de aquí a continuación. Va a recibir la foto que yo acabo de hacer aquí en el recinto 24 de mayo, un editor en Ciudadanía Informada. Y nos permite subir la foto y ganarle de alguna forma a todos los demás medios de comunicación que no tienen este tipo de tecnología. Cojo una foto y posteriormente escribo el correo al que quiero enviar la mencionada foto. Y le envío. Me ha pasado fotos en ese instante desde su teléfono celular. Abro un poco su correo electrónico, le proceso a la foto, de pronto si necesito la edito o le corto si está muy pesada, e inmediatamente le subo a la página web. Entonces, esto es un importante servicio que nosotros tenemos porque periodísticamente tratamos de ser muy oportunos al entregar la información.